Música Bueno empezamos con la comida A mi me tocó hacer el pollo Y es una receta que ya luego les pasaré A mi esposo le tocó hacer el borrego Por cierto que tuvimos una peor en la cocina Porque nada mas no nos ponemos de acuerdo Quien iba a cocinar primero Y preparo unos snacks Unas palomitas de pollo Unas palomitas de papa Unos kebabs de pollo también Y una ensalada de huevo cocido Y bueno aquí ya puse papel aluminio en la comida Para que no se me enfríe Y también para que las moscas no se paren ahí Y bueno mi casita ya quedó limpia Ya está lista para recibir a los invitados Espero que lleguen pronto Porque dijeron que iban a llegar a las 8 de la noche Así es que espero que lleguen a esa hora Y mientras tanto yo me paso a arreglar Bueno esta es una de las opciones Esta valla gris La verdad me encanta Pero no se si me quede aun Porque esta ya chica Y también tengo esta otra valla Que es azul cielo con rosita Y la verdad me gusta mucho Pero tampoco se si me queda Bueno ya vienen llegando Ya vamos a recibirlos Y ya Así es más obvio Que está ahí atrás Ay siempre hacen lo mismo Y me arruinan mis videos Pero bueno este si no lo voy a editar Para que vean como es Y bueno hay que recibirlos Ahorita ya vienen subiendo Y no son todos Apenas llegó una familia Les dijimos que a las 8 Y bueno son las Que ahora son Van a ser las 8 y media Y apenas van llegando Entonces yo creo que se van a ir de aquí Como a las 2 de la mañana Por mi está bien Por mi que se queden a dormir No tengo problema Bueno a que recibirlos chicas Bueno pues ya acabamos de arreglarnos Después de las 2 avallas que escogí Ya me decidí por esta Y pues estoy feliz Y vamos a prender los inciendos Para que huela la casa rico Y vamos a pasearlos Porque aquí huele a puro niño Que huele bien para los invitados Que van a tener mucha gente en la casa Yo esperaba menos Pero bueno Entre más mejor Me quedó mi casa limpia Y vamos a ponerlos en el lugar Donde llegue toda la casa Y es que va a ser mucha tarea Porque como son muchos invitados Hay que servir muchas cosas Mucha comida Mucha bebida Y no sé si hay ya un postre Porque yo no tengo No compré nada de postre Espero que traigan chicas Bueno Déjenme esperarlos Y les sigo grabando Voy a grabar todo Todo el evento Y a rescatar lo mejor de eso Y luego les enseñaré Cómo queda mi casa después Bueno chicas Las quiero Bueno Ya llegaron las visitas Y la verdad es que estoy muy feliz Porque tenía mucho tiempo Que no veía a esa hermana De ahí Se llama Nasia Y esta es la mamá De uno de los amigos De mi esposo Y bueno Vamos a tener muchos niños Hoy en la casa Creo que en total Con los dos bebés Son nueve niños Y son tres familias Más la mía Somos cuatro familias Y la muchacha Y la muchacha que está allá Es la que me ayuda Es la hija de Búa De la que cocinó Las paratas Entonces me va a estar Ayudando el día de hoy La señora es de Kashimi Y la verdad es que me encanta Me dijeron que estaba bien Entonces está bien Continuemos Y es la hora del chai ¿Cuántos quieren chai? Si la señora quiere chai Con azúcar Sin azúcar Con azúcar está bien También ella quiere chai Bueno Entonces ¿Cuántos chais? También chai Chai Bueno vamos a preparar Nueve chais Y mientras tanto Esa es un poco de práctica Más que nada la señora Como ya está grande Pues se ocupa Que le estén hablando ¿Verdad? Es la invitada Y bueno Los niños están fascinadísimos Porque entonces Tienen muchos amiguitos Y están jugando con ellos Están divertiendo Así es que los dejo ser Y que se diviertan Siempre y cuando No me rompan nada Y La verdad es que Estoy muy feliz Porque tenía mucho tiempo Que no tenía una reunión así Ahí está el bebé Ese bebé es nuevo Tiene dos meses Es de la esposa De uno de los amigos De mi esposo Ella no es musulmana Ella es hindú De hecho es vegetariana Y la muchacha Que se ve al fondo Es un nani La que le cuida Los peques Y una niña Y un nen Y ahora si Llegó la hora De servir el chai Porque como esto Es tradición No puede faltar En la casa Para las visitas Bueno Aquí la muchacha Me ayudó Hoy Realmente yo lo hago Pero la verdad Es que con ella Pues es muchísima Mosa ayuda Y a servirse Dicho Porque todos Toman chai Aquí Y hasta dos Tres tazas De chai Se van a tomar Durante la noche Y entonces Hay que servirles bien Y estar preparando Chai constantemente Como pueden ver En las reuniones Pues no se acostumbra A beber alcohol No bebemos alcohol No tenemos música Tampoco Así es que son reuniones Más bien familiares Son reuniones Tranquilas Donde se discuten Temas intelectuales Culturales No hablamos De nada innecesario Nada que no tenga que ver Con lo que practicamos Hacemos algunas críticas Y hablamos De lo que pasa En el país Y todas esas cosas Pero no No hablamos De nada irrelevante O innecesario Siempre mantenemos Un ambiente familiar Un ambiente Armonioso Pues en las conversaciones Y eso es Mi esposa Y otros dos pequeños Que también son Amiguitos de mis hijos Y a preparar Más chai Y a presentarle A la señora Porque bueno Aquí hay que Conversar todos Y aunque nunca Se hayan visto En su vida Las conversaciones Pues aparecen así Porque tenemos Mucho en común Entonces no hay Que buscarle mucho A las conversaciones Y ahí está mi esposo Diciéndoles Que estoy grabando Video para el YouTube Gracias Si es que Tenemos que avisarles Porque luego Ay si Me puse en el YouTube O cosas así O sea no Quiero controversias Y ya Este Ya están empezando Aquí a entrar Buenas conversaciones La verdad que es lo que me gusta Como no hay alcohol Y nada de eso Pues es algo muy Amistoso Muy amigable Y puedes convivir De otras formas Bueno ya pasé Ya pasé la hora De servir Los snacks Ya estoy calentándolos Para poder Servirlos Si porque es que Los preparé temprano Porque si no Iba a ser Muchísima más tarea Y ahí están cuidando De mi bebé Ahí está el amigo Cuidando de mi bebé Y la señora Con el otro bebé Ahí está la noña Atrás del peque Y bueno Yo voy a empezar A servir ya Los snacks Porque ya Va a entrarles El hambre Y explicarles Que es que Como hay una vegetariana Pues tengo que Separar todo ¿No? Eso es lo que tiene que ser Bueno ya Que empiece la comedera Muy generoso Hasta la parte No a la mitad Bueno si serví Suficiente Gracias Ahí están Los dos pequeñitos Estos niños De verdad Que traen Un ruidajal Por ahí en la casa Ni siquiera Ha ido a mi cuarto No sé ni cómo están En qué condiciones Y bueno Mi esposo Como siempre Va a hacer su oración Que es importante Hacer la oración Para nosotros Antes de comenzar La fiesta Porque no sé A qué hora Se terminen Entonces para ellos Si es importante La oración Los otros dos Van a hacer la oración En casa yo creo Pero ellos decidieron Hacerla En este mismo momento Que eran como Las 10 de la noche Ya Es una oración rápida Todos darda Más de 5 minutos Y pues después De eso ya Queda una en paz Ya puedes disfrutar La noche Y mientras tanto Tengo que entretener A los invitados Más que nada Porque me están cuidando El bebé Y de verdad Se le agradezco mucho Que me lo haya cuidado Ni siquiera Me he sentado A conversar Bien con las invitadas Los niños De verdad Traen una locura Y bueno Aquí ya se reunieron Las señoras En mi cuarto Y ya Están entrando En conversación Y aquí ya traen Su desastre Los niños Ya parecen pandilla Pero bueno Hay que seguir sirviendo Porque esta noche Apenas empezó Y ahí va la señora Otra vez Con el bebé Sí De arriba Para abajo Aquí Sí Es la cruz Como pueden ver Es muy tranquilo La verdad No hacemos mucho Mucho desmadre ¿No? Como diríamos Es algo más tranquilo Y familiar 100% Y bueno Aquí vienen Las hermanas Porque quieren que Los esposos Quieren que les dé La receta De mi ensalada De huevo cocido Porque a todos Les gustó Y todos quieren Que les hagan Sus esposos En la casa Entonces dijeron Que les hablara Para que la probaran Y que les vea La receta Para que la pudieran hacer Y bueno Y me tiene Renuiendo a todo el mundo Para hacerles probar La ensalada De huevo Nunca pensé Que les iba a gustar Tanto Pero es que la verdad Cuando están te invitadas Todo hay que improvisar Ahí está La bendita ensalada Que ya De hecho Ya iba a la mitad Ya se habían acabado A la mitad Ya nada más Quedaba un poco Y bueno Dijiste Es que Antes de que se la acaben Si Se acabaron Toda mi ensalada Las demás cosas No Fíjense Los kebabs Y los popcorn De pollo Y eso no Pero la ensalada De huevo Voló Como en 10 minutos Ya no había ensalada Y pues todos probaron Hasta la señora Le entró A la ensalada Y bueno Ahí tenías A la nuera Tanto Le comer Casi Casi En la boca A la suegra Porque pues Tenía el bebé Entonces pues También hay que ayudar De una otra forma Y ahí me tienes Explicándoles Como hacer La receta Del huevo cocido Y como hacer La ensalada Y que otras Encarillas Puedes hacer Como un sándwich Para Llevárselo al trabajo Y todo eso Y bueno Ahí estaban Disfrutando De la comida Me gusta Que Si les haya gustado Porque es muy difícil A veces Con los invitados Que les gusta Todo lo que uno prepara Saben Las expectativas Son muy altas Y la gente Si viene aquí A comer O sea No vienen Solo por el snack Bueno Todas Queda la ensalada Y ya se acabó La ensalada Y ya no tengo Tiempo de hacer otra Porque tengo que Hervir los huevos Y si Y enfriarlos Y tarde un tiempo En eso La verdad Entonces Pues ya Ensalada Voló Y si tienen La receta Pues ahí Que se la preparen En su casita Si quieren Las recetas Se las mando Chicas Y bueno Por otro lado También preparé Unas costillitas Unas costillitas De borrego Quedaron buenas Yo no las probé Porque no puedo Comer ahorita Esas cosas Pero Vamos a ver Que tal Si les gusta Y se las voy a servir Aquí ya se las voy sirviendo Sus costillitas De borrego Bien Chuchas Ah Nosotros seguimos De la banca De la banca De la banca No pueden hablar De la banca De la banca Ya están esperando Porque ya tienen hambre No he servido La cena Pero ahí voy Ya las tiene que cortar Porque como son Varias personas Pues hay que darles Una porción A cada quien Y ahí les tomo La foto Para que vean Cómo quedó Ya cortadas Y ya cada quien Agarró Sus pedacitos Hola amigas Bueno Esta es mi amiga Nasia De aquí De Delhi Y hoy nos visita Con sus pequeños Y se las voy a presentar I don't know much About Mexico So I don't know About anything To say And such But what I know About Mexico Is through Nasreen And I know That like Mexican people Have to be very Very nice Because Nasreen Is very nice And we had A very nice Time at home And we enjoyed A lot Thank you Hope to Yeah we had Some nice Mexican dishes Today Oh yes And she gave me this And she gave me this And she gave me this Thank you for Thank you for Thank you